Nos hacemos mayores y las cosas que juramos cambian con el tiempo. Piensa en irte de vacaciones con 18, donde sea pero con tus colegas. Piensas acabar con el bufet libre y disfrutar del sol para luego beberte hasta el agua de los floreros y bailar. Buscas fiesta, mucha fiesta. A los 25 es distinto. Quieres ver mundo, vivir aventuras, hasta madrugas para ir a museos y aprovechar el día. Así es que pasaporte en mano y a viajar. El tema era comida. Cuando vas a cenar a los 18 tu única duda es McDonald's o Burger King. ¿Llevamos pizzas a casa de alguien? Con 25 prefieres gastarte el dinero en una buena cena, ahí como un marqués. Y si vas invitado llevas vino o los únicos postres que sabes hacer. Que se note que miras Masterchef. A los 18 te podrías pasar horas tomando el sol, la crema solar. Pero si es a ver quién está más moreno. A los 25 te pones flote 150, lo gato de escayola, el sol lejos y el chiringuito muy cerca. Los conciertos a los 18 significan horas de pie en primera fila dándolo todo. A los 25 es ísito para sentarse mejor, que abajo hay mucho crío. Cuando tienes pareja a los 18, si se apunta al plan que tienes, bien. Si no, pues también. En cambio a los 25 todos lo hacéis juntos. Hasta ir al súper a comprar detergente. ¿Quedamos para desayunar? Así es tu cara de pasmado cuando te lo dicen a los 18. ¿Y a los 25? Pues claro, pero si es la única forma que tenéis de veros. Llega viernes. Con 18 por supuesto que se queda. A los 25 quedáis poco, pero cuando lo hacéis lo pilláis con ganas. No cambiamos, solo nos hacemos más finos. O eso queremos creer.